No sabía lo que era amar No sabía que era reír No encontraba una razón Para expresar una gratitud No sabía de mí una canción No brotaba una inspiración Y mi boca desconocía Las dulces mieles de la adoración Y mi corazón sedento Luchaba por sobrevivir Entre oscuridad y sombra Contra la vida me estreché Hasta que una hermosa mañana Tu luz por mi ventana entró Y el pasado quedó borrado Un nuevo capítulo se escribió Ya no quiero ni recordar La amargura que había en mí Un dolor que me atormentaba Y me hacía odiar la felicidad Fui sincera y reconocí Que sin ti ya no podía vivir Y con lágrimas en mis ojos Dice Jesús, acuérdate de mí Y mi corazón sediento Y mi corazón sediento Luchaba por sobrevivir Entre oscuridad y sombra Contra la vida me estrellé Hasta que una hermosa mañana Tu luz por mi ventana entró El pasado quedó borrado Un nuevo capítulo se escribió Ahora yo te estoy amando Con las fuerzas de mi corazón Como siempre quise amar Y no podía Con las fuerzas de mi corazón Ahora te estoy esperando Quiero ver tu rostro Del sol Como novia enamorada Espera a su amado Y mi corazón sediento Luchaba por sobrevivir Entre oscuridad y sombra Contra la vida me estrellé Hasta que una hermosa mañana Tu luz por mi ventana entró El pasado quedó borrado Un nuevo capítulo se escribió ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.